Revisando todos los ratings, pues me di cuenta Pues que sí, la reina De Televisión Azteca en este momento Y fíjate, con solo unos meses, porque arrancó En mayo, ¿no? Fíjate lo impresionante, arrancó en mayo en TV Azteca Rocío Sánchez Azuara Y ya es la número uno O sea, empecé a ver todos los ratings Y todos eran de, como ventaneando ¿No? Ahí en el hoyo Y luego el escape perfecto, pues Soso, y todos así Y de repente, o sea Tiene más rating que Hexatlón Y en uno de sus picos más grandes Tiene un millón y medio En su pico más alto Entonces, ¿en cuántos meses Esta mujer se convirtió En la número uno en la audiencia de Azteca? Eso está de récord Porque pues si los demás llevan ahí 25 años y no son líderes Y cada vez van Pa' peor, ¿no? Qué impresión Seguramente algo va a suceder Con su producción bueno Supongo yo Le aumentarán presupuesto Le darán más trabajo Algo va a pasar Porque pues Tú no puedes O le darán un contrato ¿No? A lo mejor van a Una exclusividad Pues yo creo que van a tener Que buscar algo Porque si esta mujer Se les va Se les va a todo Rocío ha estado En los últimos años En varias empresas Televisa Imagen Entonces Pues para TV Azteca Es importante Tenerla amarradita Que no se les vaya a ir A otro lado Tenerla amarradita Tenerla amarradita Tenerla amarradita